¿Te quieres refrescar? ¡Acompáñame a la Ruta de las Cremoladas! ¡Vamos! Somos Crenfrut, la casa de las Cremoladas y mucho más. Crenfrut tiene 30 años. Comenzamos con 3 sabores y ahora tenemos 40 sabores. La variedad de productos que nos piden, todas las frutas de Costa y Chirricelva, el orio con fruta, nuestro roncón pasa con fruta. Bueno, los invitamos a todos nuestros amigos chalacos a degustar de nuestras Cremoladas y los esperamos. Bueno, mi negocio se llama, por mi nombre, ¿no? La tía Mari, por el tiempo que tengo, ya son como 20 y tantos años, que me llaman así. La Cremolada es pura fruta, todo es trabajado de fruta natural. La gente pide más el maracuyá, que es refrescante, la menta, la lúcuma, fresa con leche. Invito al público a disfrutar las ricas Cremoladas de la tía Mari en la Perla Callao. Con mi negocio he empezado desde el año 2000, ya tengo 23 años haciendo Cremoladas. Lo hago con bastante pasión, bastante cariño, me gusta. Y entonces yo siempre quiero que el cliente se vaya bien, que se vaya contento. Hay personas que les gusta la lúcuma, les encanta, entonces siempre vienen por eso. Otros la fresa, otros la guanábanas, la uva borgoña, la ciruela también sale bastante. Yo con mucho cariño los invito para que vengan a Anitta Cremoladas, vengan a comer, a disfrutar una rica Cremolada de pura fruta, 100%. Y así terminamos la ruta de la Cremolada. Si tienes un lugar, escribe acá en los comentarios. Yo me voy delitándome con esta delicia.